El mes lunar islámico Hoy estamos en décimo día de Muharram, el mes lunar islámico y hoy recordamos un evento que pasó en el año 61 de Hijra que en ese día mataron al nieto del profeta Muhammad y a sus compañeros, 72 compañeros y los hermanos e hijos Nosotros conmemoramos este día porque es muy importante no solo para nosotros, para todo el mundo islámico tienen que saber que después de algunos años de fallecimiento del profeta llegó una persona a poder gobernar que no respetaba a la religión y no respetaba el Corán entonces no quedó otra opción para el nieto Imam Hussein levantarse y hacer algo contra él pero bueno, en ese día ellos mataron a él igual vemos este como tipo milagro que después de 14 siglos en todo el mundo islámico y los shia no solamente hay otros hermanos sonitas en otros países que también conmemoran ese día y ya tenemos que saber quedó el islám, quedó la religión, quedó el Corán a través del sacrificio que hizo Imam Hussein con su familia y con sus compañeros en ese día En primer lugar. Gracias.